Debate generó el anuncio de la suspensión del Festival Chile Un Solo, corazón e instancia solidaria que tenía por objetivo recaudar fondos para las miles de familias afectadas por los incendios ocurridos en la quinta región. La actividad había sido anunciada por los canales de televisión, miembros Danatel y la organización Movidos por Chile, el martes 6 de febrero, fijando como fecha para el evento este sábado 10 del presente mes. Sin embargo, este miércoles Danatel confirmó la suspensión del festival debido a la reciente muerte del expresidente Sebastián Piñera, decisión que generó múltiples críticas por la delicada realidad que atraviesan miles de personas. Sobre este debate quisimos conocer las opiniones de la comunidad. No era necesario, hay otra cosa más importante. Se da la pena de la vida de una persona, pero no por eso vamos a sacrificar a los demás. Yo creo que no estaría de acuerdo en eso, en sacrificar a los demás solamente por ya morar, dar honor a la vida de alguien que ya pasó ya. A pesar de mucho respeto de la familia del expresidente, deberían seguir con las actividades que tenían que hacerse para las personas de incendio porque han muerto mucha gente, perdieron todo. No, yo encuentro que no se dio a haber suspendido, han hecho dos cosas paralelas, son dos cosas importantes y por una cosa no tienen que dejar la otra. No, no era necesario suspenderlo bajo ningún punto de vista, eran dos cosas distintas, la muerte del expresidente Piñera y la ayuda contra esta gente que murieron más de 130, 140 personas. Hay que entender, claro, hay momentos y momentos, igual la gente lo necesita, pero yo creo que se podía postergar unos días. Yo creo que está bien, pasó de un día más, un día menos, pienso que da lo mismo, pero que se haga igual, porque lo necesitan demasiado las personas que quedaron sin hogares, sin nada. Tras el anuncio de suspensión del Festival Solidario desde TVN, indicaron que realizarán un evento el viernes 16 de febrero en el Movistar Arena. Esta confirmación y las múltiples críticas por la cancelación llevó a que Anatel anunciara recientemente que la actividad suspendida se realizará el viernes 16 de febrero a las 18 horas. El espectáculo al estilo de la clásica teletón sería televisado en cadena nacional y contaría con artistas chilenos e internacionales en pos de recaudar fondos para las miles de familias afectadas por la tragedia ocurrida en la región de Valparaíso.